Hola amigos, bienvenidos a mi canal Basura Tóxica Espacial En esta ocasión voy a hablarles de otra película en particular que es Transpoiling de Danny Boyle No es particularmente mi favorita pero tengo motivos para hacerlo Que es que ya se va a estrenar la próxima película de este director Y tiene un poco que ver con mi video anterior de Pulp Fiction Dado que estamos hablando de la misma época y de la misma corriente cinematográfica Que es lo del cine posmo, noventero Que tan posmo es que Sick Boy tiene una obsesión por Sean Connery Esta película es de las grandes favoritas de los Millenians Junto con el club de la pelea es la película nihilista sobre existencialismo Que más tiene en cuenta mi generación Pero sus cuestionamientos y su argumento son de la generación anterior De la llamada generación X Pues esta película como todos sabemos es una crítica a la sociedad de consumo Al capitalismo Ver a estos personajes, estos jóvenes, generación X, veinteañeros En una derrota moral donde es horrible vivir en este mundo tan difícil y competitivo Más particularmente en el Reino Unido Que vienen de una época post Margaret Thatcher Que el neoliberalismo, el libre mercado Y esa brecha económica, social que se expande cada vez más Por esta corriente económica Y todos esos chaireses que si son chaireses Pero que realmente existen y existirán Entonces ves estos chavos así tratando de sobrellevarla ¿Y cómo la sobrellevan? Pues picándose Picoteándose, ¿verdad? Buscando otras realidades en las que ellos pueden desaparecer de ese tan miserable Edimburgo de los noventa Y justo en eso es donde reside su grandeza Y por qué es catalogada como película de culto Pues no había ni una sola película hasta ese entonces Que había tratado de forma tan cruda el tema de la drogadicción Pero a la vez tan humana Porque si lo ves tan... Lo ves tan explícito Cómo se pican y... Cómo se ponen bien burros y todo Pero a la vez ves a un ser humano Ves a una persona que está sufriendo Y lo ves sufrir Y entiendes por qué hace eso Y entonces es como que ver el lado más humano de Rendon y sus pobres amigos Los drogatas Los junkies Y bueno, qué decir del guión Que para empezar el libro es una maravilla Era el libro que más se robaban en el Reino Unido Cuando salió Y entonces mi compadre Irving lo que hizo fue justamente eso Plasmar las situaciones de la generación X Que vivían, que padecían en ese momento Pero lo hace de una forma cómica Es el manejo satírico de la tragedia Y es cuando se hace un escáner mejor de las personas De los personajes De cada uno de los cuatro güey Bueno, cinco, pero uno se me peta tío, ¿verdad? Pero de esos cuatro compañeros De esos cuatro amigochos Que hasta si lo piensas Son esos estereotipos Begby es el estereotipo del escocés pedero Que nada más siempre quiere andar rompiendo modders Pero aún así funciona bien Por lo mismo Otra cuestión El discurso y el manejo audiovisual Que tiene Danny Boyle Para plasmar esta película Es muy bueno Es efectivo Sobre todo para representar los efectos de la heroína Los efectos de cuando uno ya está bien chachalaco Y ya comienza a ver las cosas de forma distinta O sea, tampoco les voy a mentir Nunca yo me he ido a picotear Como para decir si es verídico Si es real Si así se ve Pero por lo menos Lo retrata de una forma Que te la vuelves creíble Y Sobre todo Explica muy bien La sensación que sienten los personajes Que eso es lo que realmente importa Y otra cosa es la música Verán Esta película Muchos es como de las películas que tienes que ver Cuando vas en la prepa Cuando eres un adolescente Chavicio Y Lo primero que te engancha La primera vez que la ves A esa edad Es la música Su gran soundtrack Que tiene canciones tan Periciosas Tan padriuris Por ejemplo La primera Lost for Life Del Espíritu Santo Iggy Pop Pues como comienza la película Con un mega Trancazo Renton corriendo O sea Tu imán McGregor Y con Lost for Life De fondo Esa escena en particular Ya está dentro de La videografía De las personas Eso y el peor baño de Edimburgo ¿Verdad? Pero también Perfect Day Del otro grandioso Del padre Lou Reed Y Atomic Que esa escena De verdad Que si la primera vez que lo viste No te pusiste bien caldufos Porque Creo que te dormiste No viste bien la escena En fin Síganme en Facebook Ahí ya subiré reseñas Se dice una nueva sección Que se llama Reseña 95 Que voy a subir reseñas De los estrenos En el cine De los estrenos de cine Asimismo Seguiremos por aquí En este canal Ya hablamos de Transpointing particularmente Pero Ahora quisiera hablar de Danny Boyle Como director En general Que eso es lo siguiente Que vendrá en este canal Entonces espérenlo Hablar sobre Danny Boyle Espéren también la reseña De Yesterday Para Pues para cerrar bien Con Danny Boyle Así como cerramos con El buen Tarantino Bueno eso es todo Que Dios me los bendiga Y ya Bye Bye Tienes